Se realizó un homenaje póstumo para conmemorar la vida, legado y logros del padre Gonzalo Puerta Zapata, hijo destacado de Ciudad Bolívar y al que diferentes instituciones locales quisieron hacerle un merecido reconocimiento. Quisimos en primer lugar algún homenaje, una celebración eucarística como reconocimiento a la tarea y al ministerio del padre Gonzalo y respecto a la placa es porque la capilla, la actual capilla del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor, el asilo, fue de alguna manera gestionado por el padre Gonzalo. Fue el quien tuvo la iniciativa, fue el quien de alguna manera más motivó a la directora para que se pudiese abrir este espacio de la capilla, por eso se pensó en una placa conmemorativa que quedara dentro de la capilla y cuyo contenido es precisamente ese, reconocimiento y gratitud a quien fue el gran gestor de la fundación de la capilla del asilo. Para la familia y quienes compartieron una relación con el padre Gonzalo, es grato poder honrar su memoria y que su historia perdure después de la partida. Este gesto de reconocimiento a mi hermano por haber impulsado la creación de la capilla, es ahora que queda para legado no solamente de este centro sino del pueblo y de la comunidad de Bolívar en general. El trabajo por estos adultos mayores, que mi hermano era muy sensible a la comunidad de los adultos mayores, entonces me parece que aquí tuvo la oportunidad de dejar parte de su legado. El señor obispo de la diócesis de Jericó hace mención de algunas de las cualidades que reflejaban la profunda fe, el servicio a la comunidad y carácter ejemplar en la labor pastoral del ya fallecido sacerdote. Un hombre recto, tal vez es la palabra que más lo distingue, un hombre correcto, un hombre honesto. Se hizo sacerdote desde muy joven, soñó con ser sacerdote y dedicó su vida a ese ministerio. Un hombre que deja huella tanto en la diócesis como también en la sociedad aquí, porque la familia es conocida bien en Ciudad Bolívar y él como persona era bien conocida, porque no dudaba en pasar aquí mucho tiempo de sus vacaciones. Que el señor les bendiga y les cuide y espero muchos Gonzalos de Ciudad Bolívar. No sea simplemente que la tierra de los arrieros, porque vino a esa alguna fiesta y eso era arriadas de madre. No, no, no. La tierra de la honestidad de los arrieros antiguos. La tierra del cariño y el respeto por los demás. Es la lección del padre Gonzalo. Que el mensaje dado en este homenaje inspire a nuestra comunidad a unirse en solidaridad y a preservar el legado espiritual y humanitario del fallecido padre Gonzalo Puerta Zapata.